Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por tal motivo, el presidente de la ciudad y la delegada del gobierno han firmado un documento de trabajo que guía las actuaciones para impulsar medidas y actividades de prevención y de formación. Además de prestar a las denunciantes una atención especializada, facilitar el seguimiento y la actualización de los protocolos, analizar la realidad de la situación a través de mesas sectoriales y crear también mesas de coordinación en las que estén representados distintos ámbitos. Esta firma ha tenido lugar al finalizar el acto en el que se ha reconocido la labor del Colegio Rosalía de Castro y la Fundación Cruz Blanca. Además, el Pleno de la Asamblea ha realizado una declaración institucional a la que no ha acudido Vox, con la que ha condenado las agresiones de género. Poner de manifiesto la solidaridad de esta institución con las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, así como también poner de manifiesto el compromiso de todos, de luchar con todas nuestras fuerzas, con todos los medios que estén a nuestro alcance contra esta insoportable lacra social. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las vacunas se repartirán a los países miembros de la Unión Europea al mismo tiempo y de manera a proporcionar a la población de cada país. Ha sido la conclusión más importante del Consejo Interterritorial de Sanidad en el que ha participado la Comisaría Europea de Sanidad. Ha insistido en que todos los Estados miembros dispondremos de vacunas al mismo tiempo. Ha recordado también que la distribución se hará en base a la población de cada país, es decir, proporcional a la población de cada país. El BOE publica hoy las órdenes ministeriales que van a permitir que lleguen a Ceuta los 7 millones correspondientes al tercer tramo del fondo COVID puesto en marcha por el gobierno central. Con estos 7 millones, Ceuta en total ha recibido 25. En concreto, el BOE publica una orden ministerial que distribuye los 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario y otra orden con el reparto de los 5.000 millones para compensar la minoración de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica que se distribuirán en el mes de diciembre. Un día en el que la delegada del gobierno ha trasladado el reconocimiento a los profesionales que gestionan las tres residencias de mayores de nuestra ciudad, traducido en que no haya ninguna persona afectada por la COVID ni tampoco ningún fallecido. En GESA se compromete a buscar opciones para que un médico de atención primaria asista a cada centro y también buscará mecanismos con la ciudad autónoma que compensen el sobrecoste económico que ha supuesto la compra de equipos de protección y el personal de refuerzo. Bien pues, así arrancamos ya el repaso a la actualidad de hoy, miércoles 25 de noviembre. Esto es Noticias Ceuta. Como les adelantamos en titulares, hoy es el Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de Género, con el que se pretende poner de manifiesto una vez más como un problema cuya solución requiere de la implicación de toda la ciudadanía. Con tal motivo y con la ausencia de Vox, el Pleno ha celebrado una sesión extraordinaria para condenar esta lacra social. El Pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria en la que se ha realizado una declaración institucional en apoyo a la lucha contra la violencia de género. Poner de manifiesto la solidaridad de esta institución con las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, así como también poner de manifiesto el compromiso de todos de luchar con todas nuestras fuerzas, con todos los medios que estén a nuestro alcance, contra esta insoportable lacra social, contra esta sangrante y continuada violación de los derechos humanos. Se ha dado lectura al manifiesto consensuado por el Consejo Sectorial de la Mujer de Ceuta. No podemos obviar la importancia en el ámbito educativo para crear una base de concienciación. Si bien es cierto que la educación es primordial en todos los ámbitos, para la eliminación de la violencia de género lo es aún más. Crear una base sólida desde edades tempranas para que los niños y niñas reciban información, pautas de conducta y sobre todo sean conscientes de las consecuencias de una lacra que, por desgracia, sigue creciendo y que no debemos dejar de visibilizar para crear conciencia social. Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno han sellado un acuerdo para la coordinación de las actuaciones en esta materia, todo ello con el objetivo de lograr la máxima y la mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas, así como también a sus hijos, estableciendo pautas de actuación homogéneas que garanticen una atención de calidad. Al final del acto se han entregado los premios al Colegio Rosalía de Castro y también a la Fundación Cruz Blanca por su lucha contra la violencia de género. El Salón del Trono de la Asamblea ha acogido el acto de entrega por parte de la ciudad del décimo reconocimiento a la lucha contra la violencia de género que este año ha recaído en el Colegio Rosalía de Castro. El jurado ha valorado la importancia de la educación en la igualdad de género desde edades tempranas y su compromiso en formar ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, con mentalidades abiertas y alejados de prejuicios. Desafortunadamente, en nuestro centro, como en otros muchos, hemos tenido casos de violencia de género y violencia doméstica, en los que se ha hecho precisa nuestra intervención para asesorar y acompañar tanto a las familias como a los menores víctimas directas o colaterales de esta lacra social. Por ello, consideramos prioritario el trabajo destinado a la concienciación de las víctimas para que ante tales hechos no duden en denunciar. También la delegación del Gobierno ha entregado a la Fundación Cruz Blanca el premio Menina de este año, reconociendo así la labor de esta entidad en la concienciación, sensibilización y prevención de la violencia de género y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Uno de los pilares de nuestro trabajo es la intervención comunitaria que realizamos en el barrio del Príncipe Alfonso, donde uno de los objetivos principales es prevenir la violencia contra las mujeres y trabajar para favorecer la igualdad. Por otro lado, realizamos campañas de prevención y sensibilización tanto en los colegios como en la misma barriada con el fin de ofrecer un modelo de relación basado en el respeto y en el buen trato. Por último, el presidente y la delegada han firmado un acuerdo para lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas, así como a sus hijos, estableciendo pautas de actuación homogéneas que garanticen una atención de calidad. Como colofón a este día, la entrada al Salón Noble en el Palacio de la Asamblea ha cogido un minuto de silencio en recuerdo a las 41 víctimas mortales desde que comenzará este año. Un emotivo acto que ha contado con la presencia de todos los grupos políticos salvo Vox. Se ha hecho patente la repulsa de todos los presentes ante este tipo de violencia y un homenaje también a sus víctimas. Además, se ha recordado el nombre de todas las personas fallecidas este año. El Partido Popular se ha sumado en el día de hoy con este vídeo abanderado por la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor. Un sentido homenaje a todas ellas. Un día cualquiera, en cualquier momento. Puede ser tu hermana, tu madre, tu hija, tu amiga, tu cuñada. Y también hay que decirlo, puede ser tú. Desde el 1 de enero de 2003, 1.074 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja. 41 en lo que va de año. El teléfono de ayuda a la mujer maltratada es el 016. Recuerda que esta llamada no deja rastro en tu factura. Por difícil que sea todo, no estás sola. Rompe tu silencio. Aunque no veas el final, respira y pide ayuda, por favor. Estamos aquí. Y tú, que me estás escuchando, no te quedes de brazos cruzados. Tu ayuda, nuestra ayuda, la de todos, es muy importante. Por su parte, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, también se ha sumado con su mensaje institucional sobre la violencia de género. Pretendemos hoy visibilizar la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres. Es esta una jornada de concienciación ante un problema muy grave con el que nos enfrentamos cada día. No olvidemos que las mujeres que experimentan violencia acaban padeciendo problemas de salud, no solo físicos, sino también psicológicos. Esta violencia no está vinculada a una cultura, a una religión, país o clase social. Se produce en todos los ámbitos. Afortunadamente, cada vez más mujeres denuncian, porque no están solas. Y no vamos a dejar de luchar contra esta alaca que nos avergüenza. Vox manifiesta en una declaración sobre la celebración del día contra la violencia hacia la mujer, su compromiso para acabar con cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres y contra cualquier hombre, niño o anciano. Alude también al artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad entre todos los españoles y que ofrece la garantía legal para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Por ello, desde Vox condenan cualquier atentado contra este principio constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza, ideología. Y plantea la defensa de cualquier víctima, así como condenar por igual a los agresores y asesinos, sean hombres o sean mujeres. Para Vox, en los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas y mujeres mediante leyes que las colectivizan y victimizan, presentándolas como un grupo homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder, dice Vox, tratan de dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la población para conseguir sus intereses partidistas. El comunicado de Vox indica que en el intento de crear esta guerra de sexo surgió la ley de violencia de género que acaba con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una ley que, en opinión de Vox, además del resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, mientras que ha abandonado a grupos como las mujeres lesbianas agredidas por sus parejas, ya son también mujeres. En este 25 de noviembre, Vox Ceuta quiere estar con todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia, especialmente esta formación política quiere recordar a esas mujeres y niñas que han sido abandonadas por el feminismo sectario por no ser útiles para sus reivindicaciones. Desde Vox alzan la voz por las niñas menores tuteladas en Baleares que han sido explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno. También por todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de manadas bajo el silencio cómplice de partidos y asociaciones que han callado al ver la nacionalidad de los agresores. Vox condena igualmente las agresiones a mujeres de la política por haber expresado sus ideas en manifestaciones, universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no ha querido defender. Vox alude a la violencia hacia las mujeres que en muchos lugares del mundo se las trata como un ser inferior o se les aboca a prácticas como la ablación genital femenina o los matrimonios forzosos. Comisiones Obreras por su parte ha entregado los premios a las TikTok ganadoras del certamen que han sido Naila Mohamed en primer lugar, Ángela González en segundo y María Ángeles Fernández. También se ha proyectado un vídeo realizado por el alumnado del taller profesional de producciones audiovisuales multimedia. Está basado en hechos reales, épocas pasadas, y la verdad que lo enfoco tanto a la víctima de madre como también lo que ven los menores. Siempre se dicen que los niños son el reflejo de lo que hay en tu casa. Entonces yo considero muy importante que cuando un menor lo veáis ausente, con miedo, con reacciones bastante diferentes a las que suele ser, el niño en sí, en divertirse y demás, y conozca que no tiene ningún tipo de diversidad funcional, tú le prestes atención porque algo está ocurriendo. Infinidad de entidades ha mostrado hoy su respaldo a la celebración de este día. Así, ACEFEB ha puesto de manifiesto la violencia psicológica contra las mujeres con trastorno mental que deciden ser madres. Por su parte, Cruz Roja dice que el confinamiento aumentó las agresiones a las mujeres. Tanto desde ACEFEB como desde Cruz Roja han mostrado su adhesión al Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde Cruz Roja han recordado que la convivencia obligatoria que ha supuesto para las familias el confinamiento ha aumentado el riesgo de sufrir agresiones en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos. Además, bajo el lema, no todas las fórmulas valen, el amor construye, no destruye, se propone en realizar diferentes acciones para sensibilizar a adolescentes y jóvenes, así como a la población en general. Hay que decir que esta entidad atendió a través de sus programas de intervención social a más de 38.600 mujeres en situación de dificultad social, de las que más de 24.500 eran víctimas de violencia de género. En cuanto a ACEFEB, ha denunciado la violencia psicológica e institucional hacia las mujeres con trastorno mental que deciden ser madres. Afirma que el estigma que rodea a los problemas de salud mental hace que la sociedad y el entorno traslade el mensaje de que no serían capaces de ser madres, una idea que muchas mujeres terminan interiorizando. Bajo el hashtag Nosotras y Contamos, la Confederación de Salud Mental reclama en esta campaña que se respete la decisión de cada mujer respecto a la maternidad y que se le ofrezcan los apoyos y herramientas necesarios en cada momento. No cambiamos de asunto. También el Colegio Mare Nostrum ha dedicado toda la semana a trabajar en la concienciación con los alumnos en la importancia de luchar contra este tipo de violencia. Desde el Centro Educativo Mare Nostrum, todos los años llevamos a cabo diferentes actividades para concienciar y hacer visible la importancia de celebrar el día de hoy, el día 25 de noviembre, contra la eliminación de la violencia de género. Este curso, a pesar de ser un curso diferente, por supuesto con todo nuestro claustro, hemos llevado a cabo diferentes actividades que se van a llevar durante toda la semana. A lo largo de la semana hemos llevado actividades, como ha dicho Anabel, la música. Nosotros entre clase y clase, pues no suena el timbre, suena música. Y hemos puesto 10 canciones alusivas al tema y han sonado desde el lunes durante toda la semana. También hemos hecho otro tipo de actividades. Hemos llevado una campaña a toda la comunidad educativa con la frase Tu fuerza es tu voz, cuéntalo, para concienciar de que se vayan haciendo libres y si ven algún problema alrededor, en su familia, en su círculo más cercano, pues que lo vayan contando. Hoy se han detectado 25 nuevos positivos y se han confirmado 9 nuevos curados. En el hospital, hoy día hay 27 personas, 5 en la UCI, 19 en planta y 3 en urgencias. El total de casos activos es de 299. Y el Consejo Interterritorial de Sanidad ha dejado para el próximo miércoles la decisión de acometer un paquete de medidas recomendadas para las próximas fiestas navideñas. En el transcurso de la comparecencia del ministro Salvador Illa, se ha informado que las vacunas se repartirán al mismo tiempo entre los países miembro de la Unión Europea y atendiendo de manera proporcional a la población de cada país. España cuenta con 13.000 puntos de distribución. Illa ha hecho un repaso a la situación de la pandemia y también ha evaluado que llevamos más de una semana con descensos en los indicadores. En la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Carolina Daria, a la finalización del Consejo Interterritorial de Sanidad, se ha mostrado optimista por los resultados que se están obteniendo tras las medidas restrictivas adoptadas. Juntos somos más fuertes y yo creo que esto es lo que también quiero destacar y resaltar en la tarde de hoy en esta comparecencia. Y también otra consideración respecto a las intervenciones de la práctica totalidad, por no decir de todos y todas las consejeras y consejeras, sobre la evolución de los datos en sus comunidades autónomas, unos datos que siguen la tendencia del descenso, por tanto, con moderación, con mucha moderación, con mucha prudencia, pero desde luego, desde el convencimiento en este órgano de cooperación multilateral, que las medidas que se han ido adoptando, que son duras, pero que están dando resultados y, por tanto, un mensaje de esperanza contenida y de esperanza muy responsable. El ministro de Sanidad ha trasladado la felicitación de la Comisaria Europea de Sanidad a la labor de los profesionales sanitarios españoles y también el reconocimiento a la ciudadanía española en esta pandemia. Hemos tenido el honor de que participase la Comisaria Europea de Sanidad, Estela Kiriakiris. Nos ha trasladado un reconocimiento expreso al esfuerzo realizado por la ciudadanía española en estos meses duros de pandemia y, especialmente, también ha trasladado un mensaje de apoyo y de reconocimiento al trabajo realizado en la primera línea de combate por los profesionales sanitarios. También ha dicho que las vacunas se repartirán al mismo tiempo entre todos los países miembros y de manera proporcional a su población. También la comisaria Kiriakiris ha puesto en valor la cooperación y el trabajo conjunto de la Administración Central, Autonómica y Local en nuestro país, en España, y nos ha instado a continuar en esta línea para el despliegue de las vacunas en todos los rincones de nuestro país, en todas las partes de España. Ha insistido en que todos los Estados miembros dispondremos de vacunas al mismo tiempo. Ha recordado también que la distribución se hará en base a la población de cada país, es decir, proporcional a la población de cada país, y ha insistido en la importancia de que estemos todos los Estados miembros preparados y dispuestos para poder llevar a cabo el despliegue en toda la población y administrar las vacunas lo antes posible. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha participado en este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. En la reunión, el consejero ha expuesto los datos relativos a la situación epidemiológica y sanitaria de Ceuta, y también cómo han evolucionado los datos en las últimas semanas respecto a los indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad. Al igual que indicara el presidente en su última comparecencia, Guerrero ha reiterado que la intención del Gobierno de la ciudad es la de mantener por prudencia y por responsabilidad las restricciones hasta que se consolide la tendencia favorable de la pandemia en Ceuta, siendo fundamental no bajar la guardia para evitar un repunte de casos positivos. En el transcurso de la interterritorial, los representantes del Gobierno de la Nación han dado a conocer el borrador del plan previsto para la celebración de la Navidad. En la reunión se ha acordado seguir trabajando en estas recomendaciones con el objetivo de realizar una apuesta en común junto con las medidas planteadas por el resto de autonomías. El BOE publica hoy las órdenes ministeriales que van a permitir que lleguen a Ceuta finalmente los 7 millones correspondientes al tercer tramo del fondo COVID puesto en marcha por el Gobierno Central. Con estos 7 millones, Ceuta en total ha recibido 25 millones. El BOE publica hoy las dos órdenes ministeriales de Hacienda que establecen el reparto de los 8.000 millones restantes del fondo COVID a las autonomías, lo que permite culminar la asignación de los 16.000 millones totales de este mecanismo habilitado por el Gobierno Central para garantizar los recursos de las regiones tras el impacto de la pandemia. En concreto, el BOE publica una orden ministerial que distribuye los 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario que se transferirán en los próximos días y otra orden con el reparto de los 5.000 millones para compensar la minoración de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica por la pandemia que se distribuirán en diciembre. En julio se repartió el primer tramo sanitario de 6.000 millones y en septiembre los 2.000 millones del tramo educativo. Ceuta recibió entonces 12 y 6 millones respectivamente. Hoy se ha aprobado el criterio de reparto de un nuevo tramo por importe de 3.000 millones de los que Ceuta recibe 7 millones. El total de la partida que va a recibir Ceuta es de 25 millones de euros. Más asuntos. Esta mañana se ha llevado a cabo una reunión entre la delegada del Gobierno, los directores de Ingesa e Imserso y también los responsables técnicos de los tres centros sociosanitarios de Ceuta. Una reunión telemática donde Salvador Mateos ha felicitado a los responsables de las tres residencias de mayores por su labor profesional, ya que no se han dado fallecimientos durante todo este periodo de pandemia, donde han realizado un gran esfuerzo. Esta mañana se ha mantenido un encuentro entre la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, los directores de Ingesa e Imserso y los responsables técnicos de las tres residencias de Ceuta. Además de trasladar el reconocimiento al enorme esfuerzo por parte de los profesionales de estos servicios, que se ha traducido en que ninguna persona haya fallecido o se haya visto afectada por la COVID, se han tratado una serie de reivindicaciones. El Ingesa se compromete a buscar opciones para que un médico de atención primaria asista a cada centro. En este sentido, el Imserso pondrá a disposición de la residencia de sus facultativos, como ya hizo en el anterior estado de alarma. Del mismo modo, la delegada va a buscar con la ciudad autónoma mecanismos que compensen el sobrecoste económico que ha supuesto la compra de equipos de protección y el refuerzo de personal. Los centros y servicios sociosanitarios se han visto muy afectados estos meses por la incidencia de la COVID, tanto por el elevado riesgo de contagio y morbilidad de las personas mayores, como por el hecho de que a día de hoy son quienes están soportando el mayor rigor de las medidas de prevención. Ha quedado claro que el mejor reconocimiento a su labor debe traducirse en medidas concretas que simplemente contribuyen a prestar un servicio público, seguro y de calidad. Vox ha planteado dar batalla al ciberacoso y a la violencia en las aulas. Así lo ha manifestado la diputada Teresa López en el debate desarrollado por una proposición no de ley de Podemos para adoptar medidas efectivas contra la violencia en las aulas y el acoso. Dice Vox que el 40% de los alumnos con discapacidad de la ESO sufren acoso escolar. La diputada Ceutí ha pedido sensatez y menos ideología a la hora de buscar soluciones ante un problema tan grave que provoca problemas psicológicos y que en ocasiones se lleva por delante la vida de niños y de jóvenes. La diputada de Vox por Ceuta Teresa López ha intervenido en la Comisión de Educación del Congreso donde es vocal por su partido. Sobre una propuesta del Grupo Socialista acerca de la formación profesional dual. España no está acompasada la formación profesional a un modelo adecuado de desarrollo industrial. Por eso hemos enmendado esta proposición añadiendo un tercer apartado al texto de dispositivo para que se realice un estudio pormenorizado de las necesidades de las empresas españolas en particular de su tejido productivo para que las medidas que se implementen para ampliar la formación profesional dual vayan acorde a las necesidades de las empresas y de la sociedad española. Teresa López también ha intervenido en el debate de una proposición no de ley de Podemos para adoptar medidas efectivas contra la violencia en las aulas. Y continuamente vemos en prensa artículos sobre casos de acoso escolar a pesar de existir ya protocolos de actuación. Pero a pesar de las declaraciones y de los protocolos de actuación las leyes y políticas sobre el acoso y también el ciberacoso en el ordenamiento jurídico español se encuentran fragmentadas y son inconsistentes y endebles. La enmienda propuesta por Vox es tramitar una ley que regule de forma específica e integral el acoso escolar y el acoso cibernético. Es que introducen la perspectiva de género, su ideología de género, pero se olvidan de que en un problema de esta envergadura no cabe hacer distinción entre los motivos por los que los menores son acosados. Todas las víctimas son iguales sin ningún tipo de diferencia y deben ser debidamente resueltos todos los casos. Más asuntos. La autoridad portuaria realizará obras de consolidación del atraque número uno y aprovechará para incorporar una nueva rampa RORRO que permitirá el desembarque de cargamentos rodados. El valor estimado del servicio es de 844.400 euros con un presupuesto base de licitación de 928,841.000. El plazo de ejecución contemplado es de ocho meses y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 10 de diciembre. La UNED cuenta en este curso con 653 alumnos. Esto supone un 9% más de los matriculados el año pasado. La UNED ha registrado un total de 653 matriculados, lo que supone una cifra superior en un 9% al número de estudiantes que se matricularon a principio de curso el año pasado. El mayor número ha correspondido a los estudios de grados del Espacio Europeo de Educación Superior que ha ascendido a 442, lo que representa el 67,6% del total. Los estudios más demandados han sido los de Facultad de Derecho con 188, seguido de los grados de Psicología con 92, Educación con 41 y Geografía e Historia con 36. El curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años ha registrado 126 alumnos, mientras que el curso de Acceso para mayores de 45 años ha contado con 5 matriculados. Ambos cursos suponen el 20% de los estudiantes matriculados en la UNED en Ceuta. En cuanto a los idiomas, hay 37 matrículas de las que la mayor parte corresponden a inglés y francés. Por otro lado, los estudios de posgrado y másteres han alcanzado la cifra de 43 matriculaciones, siendo el máster de Acceso a la Abogacía y el de Formación del Profesorado los que han registrado mayor demanda. Otros asuntos del día. El consejero de Educación y de Cultura, Carlos Rontomé, acompañado por la consejera delegada de Cultura de la Nieto, ha visitado hoy el stand que el Banco de Alimentos ha instalado en el Paseo del Rebellín, con motivo de su gran acogida 2020 que se prolongará, como saben, hasta el próximo día 6 de diciembre. Rontomé ha aprovechado la ocasión para realizar un llamamiento a la ciudadanía para que participe con sus aportaciones. Es fundamental que tomemos conciencia de que es un año muy difícil, son tiempos difíciles, tiempos recios para los ciudadanos y la verdad es que hay que apoyar la labor de entidades como el Banco de Alimentos que están ahí siempre y que están atendiendo ese tipo de necesidades. Nosotros estamos acostumbrados en tiendas pues recoger aproximadamente entre 40 y 45 mil kilos y después va sumando y se suele llegar a los 65, 70 mil kilos. ¿Qué pasa? Que esta vez no ha sido así. Nos vimos muy bajos y tuvimos que ingeniarnos alguna forma de poder compensar la pérdida de las tiendas en la calle. Más cosas. El alumno Andrés Campos Alguacil que cursa sexto de primaria en el Colegio Lope de Vega representará la ciudad autónoma de Ceuta ante don Felipe en la audiencia que este ofrecerá a los ganadores de la 39ª edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? Estamos viendo el trabajo que ha presentado según explica este pequeño ceutí doña Leonor es la principal aprendiz de un colegio llamado España donde aprende las tradiciones y también las costumbres de todas las comunidades autónomas estableciéndose normas de convivencia y respeto para todos sus habitantes Asimismo para Andrés el recreo se representa como un banco de amistad para que nadie se sienta solo y el diálogo esté siempre presente Un momento ya para conocer el tiempo para los próximos dos días de esta semana vamos a ello Mañana jueves tendremos lluvias a lo largo de toda la mañana y de toda la tarde con un ligero descenso de las temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 14 de mínima vientos flojos de poniente Respecto al viernes continúan las lluvias con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 12 de mínima vientos de poniente La farmacia de guardia para la noche de hoy es Puya en Avenida Teniente con el Gautier número 12 El número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 561 561 Y como ya les hemos comentado hoy Día Internacional contra la Violencia de Género el conjunto Ceutí Espiral estrena un nuevo videoclip el tema se llama Los Pilares de la Paz Con este vídeo Espiral se une a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y pone de manifiesto la importancia de denunciar los malos tratos y también a sus agresores que se hagan He clavado la mirada en un futuro que nunca podrá llegar Y has pintado con tus dedos en mi cara la huella de la verdad El vacío que has dejado en la bodega te acelera y pide más paz Y en la última botella has encontrado el valor para empezar Sin pensar, sin hablar, derrumbando los pilares de la paz Volverás a dejar en mi pierdida tu peleocridad ¡Chau! Pues así de bien suena este grupo Hasta aquí la información del día No nos cansamos de agradecerles su fidelidad cada noche Pero nos vamos, como siempre, directos con el bloque deportivo ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches Muy bien, buenas noches Estefanía Cuéntanos, ¿el Ceuta sigue ahí todavía entrenando muy fuerte para este próximo partido con Lebrija? Así es, un partido por las alturas y que los ceutíes quieren sumar de tres Bueno, pues a ver, a ver, expectantes estamos, desde luego Pues seguimos de cerca, claro que sí, el deporte con nuestro compañero Y yo ya me despido de todos ustedes Mañana volvemos, ya lo saben, puntuales a las ocho y media Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!